En la Universidad Autónoma de Sinaloa, asumimos la equidad, la igualdad, la inclusión y la cobertura, pero sobre todo el compromiso social y humano que implica egresar estudiantes con calidad para ser mejores, empáticos y tener una universidad diferente que podemos presumir porque está reconocida en todos los planos nacionales, expresó Juan Eulogio Guerraliera. Al precedir la ceremonia de entrega de equipo de cómputo con lenguaje braille a alumnos con capacidades diferentes, el rector de la UAS destacó que este equipo, donado por el Organismo Colegiado para la Evaluación de la Educación Media Superior, consta de 30 laptops y se canalizó una inversión de 240 mil pesos que beneficiará al Programa de Atención a la Diversidad de la Secretaría Académica Universitaria. Ese compromiso que nos hace ser mejores, que nos hace ser empáticos y que nos hace, junto con ustedes, estimados alumnos, tener una universidad diferente, sobresaliente, que podemos presumir y que está reconocida en todos los planos nacionales. Por su parte, la directora de la Unidad de Bienestar Universitario, Patricia Corrales de Guerra, dijo que este evento permite reunirse para sumar fortalezas. Para agradecer a los padres de familia todo el apoyo que brindan a sus hijos, así como la confianza que depositan en nuestra institución. Sepan que existe todo un equipo de profesionales al servicio de sus hijos, altamente calificados en su quehacer, pero sobre todo, sumamente sensibles a las necesidades de ellos, ya sean como estudiantes o como personas.